Juan Carlos Fernández, ¿cómo les va? Buen día. Por supuesto, ¿cómo les va? El gusto de siempre con la visita de San Lorenzo de Almagro ofrendando al Papa Francisco la Copa Libertadores de América. Fue una fiel promesa del presidente y el vicepresidente que si ganaban la Copa Libertadores de América, la promesa era ofrendársela. Así lo hicieron hoy, allá por las 5 y media de la mañana de nuestro país. El Papa Francisco recibiendo a Matías Lámenz, presidente de San Lorenzo de Almagro, al vicepresidente Marcelo Tinelli, una delegación conformada también por los futbolistas Juan Mercier, Julio Bufarini, del que también participó en esa delegación, el manager de San Lorenzo de Almagro. Estamos hablando de Bernardo Romeo, la audiencia habitual de los días miércoles y el turno de los jugadores o la delegación de San Lorenzo de Almagro que recordamos hace una semana levantaba el trofeo tan deseado por su gente y que me da la sensación que fue el principal objetivo de esta nueva conducción que tiene San Lorenzo de Almagro. Allí el vicepresidente Marcelo Tinelli. El saludo para con Matías Lámenz, el presidente de la institución, que levanta por primera vez Bernardo Romeo. Y allí miembros de la delegación como así también, me olvidaba de nombrar al director técnico Edgardo Bausa que también participó. Allí precisamente el saludo. Y allí Mercier, Julio Bufarini, saludando al santo padre. Y bueno, jugadores de San Lorenzo de Almagro que obviamente me parece que fue un buen gesto teniendo en cuenta esa promesa que habían y que se pudo cumplir porque San Lorenzo levanta la copa por primera vez en un momento difícil que está viviendo el Papa Francisco por estas horas. Cumplió el Papa porque está trabajando, como decía Juan Carlos, una tragedia familiar. Absolutamente, estaremos con más detalles.